Ahora les voy a mostrar un tema donde gracias a la confianza de mucha gente que nos llama y nos escribe nos dicen que la reclusa Bianca Gutiérrez, usted se ubica, Bianca Gutiérrez ha sido detenida en el año 2006 si no me equivoco, sentenciada, ahí está, a 30 años de cárcel por el delito de asesinato junto con su pareja que supuestamente habría victimado a sus abuelos, si no me equivoco, no estoy equivocado La señora Bianca Gutiérrez, según la información que nos llega, esta fotografía, la mayoría de las fotografías son hechas afuera Supuestamente la señora sale del penal de Palma Sola cuantas veces le da la gana Son varias las fotografías que nos han hecho llegar y que no corresponden al penal de Palma Sola Que no corresponden al penal de Palma Sola, ahí está, aparece en fotografía de la reclusa, no reclusas Reclusa, solamente ella, reclusa, no reclusas Sacamos la S por favor ¿Ya? Bianca Gutiérrez, fuera de la cárcel, ahí está, esta por favor Supuestamente Supuestamente fue en los Tajivos, es la información que nos dicen Supuestamente esta información fue sacada y tomada en los Tajivos Otra información que nos dan Es que supuestamente, ahí está Mire usted, eso no es Palma Sola Y no me la van a charlar Eso no es Palma Sola O es que el penal de mujeres ya está Más o menos como un Como un country, algo por ahí Con este panorama, con ese paisaje No, no me la charlan Bueno, estas fotografías han aparecido Nos las han hecho llegar Gracias por la confianza Nosotros nos comprometimos en mostrarla Ahí está, hermosa piscina Me dijeron que es los Tajivos No sé, no me consta Pero, no son del penal de Palma Sola Lo que sí me queda claro Es que no es Es que no es en el penal de Palma Sola Esta es otra Tomando el Sol Cerca de la piscina Pero bien vestidita Mire usted Mire usted la pinta No cualquier reclusa se gasta esta pintanga Como decimos por acá De lo que muestra la señora Bianca Gutiérrez La mujer está sentenciada a 30 años de cárcel Sin derecho a indulto Si no me equivoco La sentencia fue en el año 2006 La han tenido que traer de la Argentina Junto a su pareja Con quien estaba Y supuestamente cometieron el asesinato Vamos a ver Si conseguimos alguna información Por parte de las autoridades policiales De la gobernación del penal de Palma Sola Sobre esto Sobre esta fotografía Mire usted Que linda vida que se da La verdad que Las informaciones que nos llegan Dicen que la señora Se habría sometido A una especie de cirugía de senos En fin No conozco No me consta Pero Habría que investigar Alguien tiene que investigar Y tiene que ver esto Si es real o es mentira O es falso Lo cierto es que Pareciera que el penal de Palma Sola No deja de ser Un paraíso Para muchas O para muchos Internos No solamente los varones Hacen esto Mire usted También las mujeres Con mucho poder También lo hacen Con plata baila el mono Dicen por ahí Y ahí está Esta es la información Del periódico Nuevo Día Antes era la PTJ Claro que sí Identifica a los asesinos Ahí está Cristian Roja Dice En el caso tiene motivos pasionales Al parecer querían robarle dinero Y su camioneta Ahí está La fotografía Ella más joven Entre una mujer Y su marido Planificaron y ejecutaron El crimen De Cristian Rioja Dice Mercado El administrador De una empresa petrolera Que el pasado martes Fue victimado a balazos A bordo de su camioneta De acuerdo a los datos Proporcionados por el jefe De la PTJ Coronel Humberto Gutiérrez En aquel entonces Cristian Rioja Mantenía relaciones Sentimentales Con una bella mujer Identificada como Bianca Andrea Gutiérrez Lozada Tenía 18 años En aquel entonces Ahí está Esa noche del crimen Ella Se puso Dice de acuerdo Con su marido Marcelo Álvarez Vargas Para victimarlo Por eso Fue lo que Lo que citó Lo citó Dice juntos Se fueron hasta La calle 16 Del barrio No se puede ver Por el sello Sin embargo En el trayecto Subió al vehículo Y bueno Ahí está Más o menos Parte de la información Que se generó En aquella fecha En aquel momento Cuando la detuvieron A la señora Bianca Gutiérrez De quien ahora Aparecen sus fotografías En otros lugares Y no en Palma sola Buena vida